Venezuela hacemos el presente avance informativo y de inmediato nos trasladamos hasta el Poliedro de Caracas ya que integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela realizan en estos momentos una rueda de prensa. Nuestra compañera Macebert Bolívar nos amplía la información. Adelante Macebert, te escuchamos. Así es, buenas tardes para toda la audiencia que a esta hora se encuentra en sintonía de Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos desde el Poliedro de Caracas porque a esta hora la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece rueda de prensa de inmediato. Escuchemos al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello de Rondón. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a nuestros queridos hermanos, hermanas, camaradas, compañeros, compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido de la Revolución Bolivariana, fundado por nuestro comandante Hugo Chávez. Nuestra reunión semanal, revisando, detallando lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Hemos estado realizando estas reuniones en los estados. Estuvimos en Trujillo, estuvimos en Mérida, en Táchira también, en Táchira también hicimos la reunión así, en Lara. Pero haciendo la reunión del partido el lunes, claro, en Lara también. Y evaluando la situación del país y hoy estamos nuevamente aquí en Caracas luego de una... de unas intensas jornadas. Intensas jornadas que han finalizado y que han concluido con una gran victoria popular. Una victoria de nuestro pueblo, una victoria... desde muchos puntos de vista. Además, una victoria necesaria. Necesaria porque la victoria, para que sea justa, debe corresponder a quien tiene la razón. Y nosotros hemos insistido una y un millón de veces que el pueblo de Venezuela tiene la razón, que el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana, tiene la razón, a que hay un solo presidente, un presidente electo por los venezolanos y las venezolanas, electo en unas elecciones libres, transparentes, universales, democráticas, constitucionales, que se llama Nicolás Maduro Moros. Y una victoria ante un ataque que muchos venezolanos y venezolanas pudieran jamás imaginado que iban a cometer contra nuestro pueblo. Muchos decían, no, no se atreven. No son capaces de hacerlo. Nosotros, la experiencia nos dice de lo que ha hecho el imperialismo en el mundo que son capaces de eso y más. Y Venezuela lo vivió. Fueron capaces de cortar el suministro eléctrico a todo un país, pensando que con eso solo iban a afectar a los chavistas, a las chavistas. Le cortaron el servicio eléctrico a los opositores y le cortaron el servicio eléctrico a los venezolanos y venezolanas que no hacen vida política en ningún partido, que están alejados de la diatría partidista. Fueron capaces de atentar contra los venezolanos y venezolanas que estaban hospitalizados en clínicas, en hospitales, en CDI, en ambulatorios, que estaban siendo operados en ese instante, en ese momento. Fueron capaces de atentar contra todos los venezolanos y las venezolanas. La derecha hizo fiesta inicialmente. El autoproclamado dijo que la luz regresaría cuando cesara la usurpación. Otra promesa incumplida, por supuesto. Pero habla las claras del control que él tenía sobre ese evento. De dónde se originó. Todavía. Todavía, pues, creo que ayer entrevistaba un medio de comunicación español y le hablaban sobre el paro y él dijo que el primer paro había comenzado con el apagón. Lo cual es muy triste, más triste aún que se asuma que en verdad ellos fueron los que provocaron este daño al pueblo venezolano. Y después salieron hipócritamente con una carga de hipocresía en modo superlativo a decir que estaban preocupados por los que estaban enfermos. Los que estaban en los hospitales. O los viejitos, las viejitas que estaban en el piso 12, piso 13 de los edificios. Los que no pudieron, no tenían acceso al agua porque no había servicio eléctrico. Esa derecha ha sido infame hasta con ellos mismos. Esa derecha ha sido totalmente perversa. Por eso es una gran victoria popular. Una victoria de nuestro pueblo y una victoria en una dura batalla. En una muy dura batalla. No es el fin de la guerra contra Venezuela. No, no. Fue un acto terrorista. Lo superamos. Afortunadamente, gracias a los trabajadores y las trabajadoras del Corpo ELEC, del Sistema Eléctrico Nacional, a quienes les hacemos un gran reconocimiento. dirigido por el presidente Nicolás Maduro que estuvo al frente de toda esta operación en contacto permanente y constante con todos los frentes. El de la calle, el de los trabajadores, las trabajadoras, el de la Fuerza Armada, el internacional, de todos los venezolanos. Ahí estuvo el compañero el comunicacional, el compañero presidente, dirigiendo personalmente. Una victoria en una batalla que no cierra el capítulo porque hoy amanece nuevamente el imperialismo amenazando a nuestro pueblo. Uno de sus voceros más genocidas. Mire que tiene genocida el imperialismo. Uno de sus voceros, uno de los que predijo el apagón. Hoy sale diciendo que venían días duros para Venezuela. Afortunadamente, nosotros tenemos alma y corazón para soportar no solo días duros, sino apagones, golpes de Estado. Y no solo eso para resistir, y no solo eso sino para terminar venciendo, como lo hicimos en esta ocasión y lo volveremos a hacer. Al final de todo esto, Marco Rubio, nosotros venceremos, no tengas dudas. No tengas dudas. Pasará la historia todos los ataques que ustedes han hecho contra nuestro pueblo, contra los inocentes de este país porque es iluso y es verdaderamente ingenuo pensar que cuando un personaje como May Pompeo dice que está preocupado por los venezolanos, estamos con ustedes, en verdad está con los venezolanos y está preocupado por los venezolanos. Seguramente él tiene vecinos de Pintosalina o de El Guarataro o de Petare o de Barlovento y él está muy preocupado por esas personas. Seguramente May Pompeo manifiesta su pesar por los paisanos que él tiene en Huarico o en Portuguesa. O abran cuando habla que las presiones van a seguir pero que están es por el bien de los venezolanos seguro la familia que él tiene en Maracaibo, los paisanos que tienen en Maracaibo. Mentiras, son hipócritas. Lo único que les interesa es la riqueza de Venezuela. Lo único que les interesa es el petróleo de Venezuela, el oro de Venezuela, el coltán, el gas, el torio, el diamante, el agua de Venezuela. Ese es el único interés que tienen ellos. No tienen ningún interés por el pueblo de Venezuela. Y se han ido descubriendo cosas, ¿no? Sorpresivamente y unos ataques que uno no entiende. Bueno, al final yo en verdad sí los entiendo, perdónenme. De sinceridad, de grandes medios como CNN admiten que quien quema la supuesta ayuda humanitaria en Colombia no fue la Policía Nacional Bolivariana como ellos mismos dijeron y como los grandes medios sostuvieron por más de un mes, sino que fueron sectores de la oposición. O que el New York Times salga diciendo que sí es verdad la preparación al ataque del magnicidio contra el hermano presidente Nicolás Maduro. Lo mismo que nosotros venimos diciendo desde el 4 de agosto. Y lo hemos sostenido y lo hemos presentado con pruebas todos lo negaron. ¿Qué viene ahora detrás de eso? Que Forbes diga que sí es posible que haya un ataque al sistema eléctrico nacional. ¿A cambio de qué? Esos ataques de sinceridad. ¿Qué van a decir ahora? Por ahí salió, creo que fue ya New York Times diciendo que Nicolás Maduro se había aprovechado los médicos cubanos para ganar las elecciones. No saben por dónde vienen. No les queda otra que asumir porque la verdad es tan absoluta que no hay forma de negarla. Y salen a tratar de poner la cara de los buenos. Bueno, aquí estaremos nosotros resistiendo y al final Narcorrubio nosotros venceremos. Ten la certeza que va a ser así. Nosotros venceremos. Aplausos Ahora la moda en estos días en estos días es comenzar ataques que debemos condenar por las redes por los medios de comunicación a llamar a linchar a los chavistas a quemarlos a asesinarlos como los prefieres muertos linchados asesinados quemados van hasta más allá de las amenazas a los ataques la alcaldesa del estado Táchira fueron a su casa le incendiaron la casa con ella y sus hijos adentro la derecha decente pues la Venezuela decente que hablan que hablan ellos nosotros rechazamos cualquier instigación al odio rechazamos cualquier cualquier uso del odio y la venganza contra cualquier ser humano contra cualquier ser humano es triste que ante la falta de argumentos políticos no les quede otra que tratar de eliminar al adversario es como muy parecido cuando falleció el comandante Fidel o falleció el comandante Chávez que hicieron fiestas porque no los pudieron derrotar en vida y tenían que hacer fiestas porque ya no estaban físicamente presentes y todavía hoy no los han podido derrotar que vergüenza rechazamos esa ese uso del odio desde los medios de comunicación instigados desde Estados Unidos pareciera que hay un concurso a ver quien va a a raya en lo más perverso y a ese me imagino que lo van a premiar además queremos señalar pues que el presidente ha anunciado la revisión que ha solicitado a todos los ministros del gabinete ejecutivo que pongan el cargo a la orden la dirección nacional de nuestro partido apoya absolutamente la decisión que tome y vaya a tomar el compañero presidente Nicolás Maduro en este sentido del nombramiento de nuevos ministros ministras reestructuración todo lo que tenga que hacer para seguir avanzando con la revolución bolivariana nuestro total y absoluto apoyo nos ha pedido pues el presidente que el partido haga algunas propuestas y ahí estamos nosotros reuniéndonos para revisarlo pero en medio de toda esta situación nosotros apoyamos absolutamente las decisiones que a bien tenga tomar el jefe de estado el presidente de la república bolivariana de Venezuela electo por las venezolanas y los venezolanos un 20 de mayo del año 2018 y como seguimos avanzando también ya hoy hemos revisado quizás por eso se hizo un poco larga la reunión los gobernadores y los alcaldes de la dirección nacional salieron a una reunión con el compañero presidente ahora en el palacio una reunión de trabajo y estuvimos revisando todo lo concerniente de los equipos políticos estadales que ya están revisados en unos estados y a partir de hoy a partir de hoy los equipos políticos estadales hacemos un cronograma para la renovación de estos equipos en los distintos estados de Venezuela ya han sido revisados sin ningún tipo de inconveniente la gran mayoría ya está trabajando pero lo vamos a formalizar con una serie de actos en los estados y además hemos dado instrucciones a todos los alcaldes y alcaldesas compañero de movilización Darío Viva va a pasar una orden de operaciones para hacerle un reconocimiento en los municipios a los venezolanos a las venezolanas de la juventud del partido ciudadanos de a pie de la milicia de la fuerza armada nacional bolivariana de la policía nacional bolivariana que hayan contribuido en esta gran victoria popular se le haga un reconocimiento en sus municipios en los estados para así pues fomentar el amor por la patria para fomentar el amor por la paz al final de todas estas grandes jornadas se constituye una gran victoria popular porque ha triunfado la paz otra vez ha triunfado otra vez la paz a pesar del odio a pesar de que nos vamos para Miraflores amenazando no amenaza quien quien quiere sino quien puede no amenaza quien quiere sino quien puede ahí estaremos nosotros defendiendo esta patria defendiendo la revolución defendiendo a nuestro presidente defendiendo a nuestro pueblo juntos unidos como lo hemos venido haciendo y al final de esta jornada yo lo decía el día sábado en una hermosa marcha que hubo en Caracas que uno pudiera hablar de batallas y nuestras tropas están frescas lo sanan muy frescas sin ningún tipo de cansancio que no ha empezado lo único que hemos hecho es calentar el brazo y vamos venciendo lo hemos dicho una y mil veces si la oposición cree que puede intentar hacer algo contra Venezuela el poderío que tienen ellos llamémoslo X poderío político de calle militar nosotros tenemos por cada X de ellos tenemos por lo menos mil X en nosotros y la respuesta será si su si su acción es X nuestra respuesta será en cualquier frente mil X y serán derrotados nuevamente no digan que no se los estamos diciendo con tiempo guerra avisada no mata soldados no queremos guerra queremos paz pero la verdad hay que decirla y ponerla en la mesa si piden tiempo están perdidos ya porque pasará el tren del pueblo el tren la locomotora del pueblo el vendaval del pueblo el huracán bolivariano les pasará por encima si hay alguna pregunta por favor buenas tardes iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Maysberg Bolívar por BTV buenas tardes primer vicepresidente Juan Guaidó ha llamado a una supuesta operación libertad en la que insta a los trabajadores de la administración pública a activar fuerzas ¿cómo podría catalogarse este llamado tomando en cuenta las declaraciones de Marco Rubio? tomándose tomando en cuenta las declaraciones de Marco Rubio fíjate bien bueno ¿no? porque como ha ido decantándose la cosa de presidente presidente encargado autoproclamado líder dirigente no sé qué Juancito Juancito Juancho para lo que quedó para eso pues hasta los grandes medios ya los desconocen el llamó un paro nacional no, no tiene mucha experiencia en esto pero en estos últimos 20 años ha visto cosas cuando se llama un paro es porque es el paso como se llama final llamó a paro y quién le paró tuvieron que dar un golpe eléctrico para decir paraban a los trabajadores y las trabajadoras para decir paraban al país asumido por el mismo que al comienzo del paro fue el golpe eléctrico el apagón creo que es en el ABC busquen esa entrevista está muy bueno más torpe imposible de Juancito muy torpe muy torpe las amenazas del senador narco rubio ya se han hecho cotidianas contra nuestro país un personaje cargado de odio de mucho odio un comerciante de la política de la política y de otras cosas también vividor de la política es el político norteamericano que recibe más plata de una cosa horrible y terrible que se llama la asociación del rifle en Estados Unidos que son los vendedores de armas internamente ahí en Estados Unidos él es el que recibe más plata por defenderlo en el congreso una vergüenza un muchacho herido en una matanza le hizo una pregunta un día si podía él asegurarle que no iba a recibir más financiamiento de parte de esta gente no tuvo ni siquiera el valor de decirle me arrepiento se hizo loco no le respondió y sigue recibiendo plata de la asociación del rifle ¿sabe quién es el jefe de la asociación del rifle? en Estados Unidos un tipo que se llama Oliver North revisen la historia de de Irán contra Abrams Oliver North terrorista acusado por narcotráfico por lavado de dinero por asesinatos por masacres por genocidios son los que dirigen la política exterior de Estados Unidos en este momento nosotros estamos aquí como un pueblo rebelde como un pueblo caribe resistiendo resistiendo todos los embates y ellos deberían darse cuenta que cada embate contra nuestro pueblo nuestro pueblo sale aún más fortalecido sale más unido pero mucho más unido no pudieron una gran campaña contra nuestras fuerzas armadas le ofrecieron ¿quién no le ofrecieron a nuestros militares? y mira como le están pagando en Colombia hoy o eso lo inventamos nosotros eso lo inventó Dios dado faltará poco para que digan eso se inventaron ellos que tenían no sé cuántos mil desertores se recogieron a todos los desertores malaconducta de la fuerza armada en los últimos 10 años y se los llevaron para Colombia ahora esos desertores malaconducta están exigiéndole y te hablo del sector malaconducta 10 años los ladrones los que traficaban con droga los asesinos que se fueron de la fuerza armada y se fueron de Venezuela ellos los recogieron en Colombia ahora que van a atender 40 ¿cuántos son al final? es una mentira tras otra es la misma mentira es la misma mentira que que van para Miraflores no, Miraflores no van y ellos no volverán más nunca a Miraflores Miraflores llegó al pueblo con Hugo Chávez y de ahí no se va más nunca no hay forma ni manera ellos están inhabilitados moralmente para gobernar este país sería la entrega de este país a las transnacionales a las potencias del mundo y sería la masacre de nuestro pueblo porque este pueblo no lo va a permitir ellos están inhabilitados moralmente para gobernar la operación libertad ¿qué le llaman? nosotros somos libres somos soberanos somos independientes y lo asumimos no nos arrastramos ante ningún imperio del mundo gracias Neiber la segunda pregunta la efectúa Geraldina Colotti por Il Faro di Roma y resumen latinoamericano buenas tardes buenas tardes a pesar de la derrota de la a los planes inquirentistas del imperialismo el frente internacional sigue siendo el lugar de donde se construyen otro ataque hemos visto amenaza de un general que hizo una entrevista diciendo que se va a matar el presidente Maduro y en este mismo momento el enviado especial que usted acaba de nombrar Abraham está en Roma encontrándose con el vicecanciller ruso y hablando de Venezuela ahí hay también una delegación de Venezuela que ya se encontró en la FAO con la FAO de Roma cuáles son las expectativas cuáles son las noticias si ya hay y además siempre a propósito de la cuestión internacional aquí sigue trabajando una delegación chilena una delegación internacional de la ONU enviada por Michel Bachelet que noticias hay de eso como y la última es un poco de humor también hay guarimberos que quieren volver en Venezuela porque no le han pagado hay refugiados que están con el plan vuelta a la patria ahorita hay militares traidores desertores que están protestando porque le dejaron afuera hay también un plan vuelta a la patria por los traidores mira el área internacional gracias Geraldine el área internacional ha sido aprovechado por ellos tienen una gran ventaja que el imperialismo juega a favor de ellos y el imperialismo no tiene ningún tipo de escrúpulos y en este caso el imperio norteamericano los que gobiernan en Estados Unidos que se creen emperadores del mundo han presionado a pueblos y a países han presionado a la unión europea algunos tratan de zafarse y no pueden no pueden porque la presión es mucha los amenazan con sanciones los amenazan con sanciones y respetan al resto de los países que tienen que tener la misma posición de ellos hacia Venezuela cuando el resto de los países saben que aquí en Venezuela lo que está operando es un golpe de estado que dirige Estados Unidos contra Venezuela olvidémonos de del autoproclamado y no, no es Estados Unidos el que está al frente el autoproclamado es un periódico de ayer en cualquier momento pierde su vigencia y pondrán otro y pondrán otro es el imperialismo norteamericano presiona y amenaza por ejemplo estábamos en la reunión y alguien nos informó que el congreso de Haití había destituido al presidente no sé si eso es verdad o es mentira pero es un presidente puesto por Estados Unidos es un presidente puesto por tú te imaginas ahora la represalia que va a tener Estados Unidos contra ese pueblo contra ese pueblo que fue el primer pueblo que gritó libertad en este territorio y por eso los han acosado durante siglos y los han perseguido y les han hecho muchísimo daño al pueblo haitiano y ese pueblo trata de levantarse y no se lo permiten en Estados Unidos utiliza toda su fuerza hay países muy dignos hay presidentes muy dignos que no se dejan chantajear dice queremos tener unas buenas relaciones con usted pero sobre el tema de Venezuela la política de nuestro país es el no injerencismo hablo por ejemplo de México o al presidente uruguayo que en estos días dijo que ellos no eran neutrales en el tema de la guerra y la paz y que quieren es la paz bueno si somos nosotros queremos la paz es Estados Unidos que vive de la industria militar vive de la industria de la guerra que quiere sobre nuestro territorio propiciar un enfrentamiento aquí estamos nosotros lo que nosotros hemos aguantado pocos pueblos lo han aguantado como decía el el canciller español y tú sabes que España participó activamente en el golpe de estado del año 2002 el que era embajador aquí se llamaba Iturro junto con Estados Unidos con el señor Chapiro y participaron en la invasión a Irak en los ataques de Estados Unidos a territorios del mundo España lo ha acompañado cuando el señor asume que él no esperaba esa respuesta de Nicolás y no solo una respuesta de reponerse sino reponerse con más fuerza con más coraje y acompañado de un pueblo no les ha salido la jugada como ellos esperaban por eso hoy uno ve que en la Unión Europea los señores que mandó el autoproclamado solo son representantes personales no se atreven a pasar de ahí claro están participando en un golpe de estado contra Venezuela pero de manera escondida para ver que cobran luego es una deuda que tenemos en el plano internacional yo creo que al final la razón se va a imponer en el mundo más allá de los grandes titulares de prensa de los grandes corporaciones los pueblos dicen otra cosa y por eso uno ve manifestaciones allá en la Casa Blanca al frente de la Casa Blanca por miles manifestando que sacaron las manos de Venezuela y las ven en Europa y en buena parte del mundo los pueblos están respondiendo a la verdad a la verdad reunión con con Rusia da más que todo eso da risa cuando hoy ahora resulta que para autoproclamado la esperanza de Rusia tenemos muchas esperanzas de esa reunión es falta de 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 principio hasta ayer lo estaban acusando hasta ayer acusaban a Rusia y lo llamaban de todo y hoy su única esperanza es Rusia a nosotros en verdad puede reunirse el que quiera pueden hablar por los asuntos internos de Venezuela superamos los venezolanos y las venezolanas Rusia ha tenido un papel fundamental de la injerencia en los asuntos internos de Venezuela al cual le agradecemos profundamente Rusia es uno de los principales socios de Venezuela en el tema comercial cuando muchos países han caído en el chantaje de Estados Unidos pero debe ser muy cómico ver un un genocida como Abrams pidiéndole a un gobierno serio que vengan a invadir a Venezuela o que permitan la invasión de Venezuela debe ser muy cómico debe ser muy cómico la respuesta también muy seria la respuesta pero va a causar risa estoy seguro por por creer ellos que así como le imponen a Colombia sus agendas se la van a imponer otros países que deciden ser libres y que no están bajo la agenda de Estados Unidos con respecto a a la visita de la ONU Nicolás Maduro como presidente los invitó hace tiempo estaban retardados estaban retardados muy retardados nos da mucha pena con la señora Bachelet los insultos que le han hecho desde aquí desde Venezuela los sectores de la oposición y contra esa comisión los han tratado de emboscar inclusive en Lara entiendo que hubo que protegerlos en Lara y los sectores de la oposición atacando a la señora Bachelet desde adentro y desde afuera nosotros tenemos con respecto a la señora Bachelet una oposición yo no no tengo nada que ocultar en esto de nuestra oposición con respecto a lo que ella ha sido y como gobernó su país durante ocho años con la constitución de Pinochet eso no lo invento yo eso es una realidad y hablar de derechos humanos en esos términos ojalá tenga como referencia como se violan los derechos humanos en una dictadura de verdad la que ellos vivieron allá en Chile y no como referencia a lo que diga CNN o diga New York Times o el país o la vez de España que vengan aquí a ver como como son las cosas verdaderamente nos alegra que estén aquí en Venezuela les damos la bienvenida y de nosotros no van a recibir jamás un maltrato mucha sinceridad sí mucha sinceridad sí van a recibir eso se veía venir lo de los guarimberos que están reclamando su paga ese golpe que le dieron a Olivares en la frontera es por no pagar no le pagó a una gente y lo fue para allá y lo primero que le exigieron fue el pago y el que sepa del lenguaje corporal sabe que él llegó y atemorizado y atemorizado porque sabía que le iban a cobrar y le cobraron más o menos no le cobraron completo le medio dieron pues pero es que no le pagan a su gente a los militares los engañaron les ofrecieron dinero y le están ofreciendo creo que son 300 mil pesos 350 mil pesos y un mapa una colchoneta y un mapa dale yo lo dije este Geraldine lo dijimos en algún momento que le estaban dando condición de refugiados al darle condición de refugiados en 90 días los expulsan si no demuestran que son están sometidos a persecución no nadie los estaba persiguiendo ni siquiera estaban persiguiendo a los que agarraron unos carros de la guardia y atropellaron a unas personas a una periodista chilena la atropellaron a ellos nadie los estaba persiguiendo ellos se robaron esos vehículos es la verdad y allá los recibieron como héroes y que dijo el mundo sobre el intento de asesinato sobre esa periodista nadie es chilena señora Bachelet aprovecha ahora cuando venga y pida los informes y si no los pide hay que dárselos para que ella los vea que estaba la muchacha tomando fotos con otros periodistas y se la llevaron por delante sin importarle y allá fueron recibidos con aplauso y hoy uno escucha entonces al señor Duque decir que él no va a aceptar en su país tranca inmoralidad inmoralidad bueno pero como están desocupados pueden utilizarlo allá en Colombia claro que alguien les pague su sueldo y los utilice en Colombia para que le hagan su tranquita a Duque para que vea como son las protestas de ellos aquí en Venezuela que no son protestas políticas son protestas terroristas terroristas no son protestas pacíficas y los están engañando el gobierno ha sido con la generosidad de la revolución y el corazón el buen corazón del presidente puso una sobre la mesa pues el plan vuelta a la patria los que se fueron de Venezuela y llegaron allá y que hicieron en otros países la xenofobia los atacaron los persiguieron y el presidente abrió las puertas que regresaran a Venezuela a trabajar a construir a construir su país a defender su país ojalá lo que están regresando entiendan que este país es de todos nosotros pero que hay un presidente que se llama Nicolás Maduro Moro que además los mandó a buscar mínimo mínimo deberían acordarse siempre que quien los mandó a buscar fue Nicolás Maduro Moro de todas maneras nosotros podemos hacer una vaquita para decirle pagamos algo a los juanimberos para ayudarlos ¿quién le va a responder? nadie no le van a responder porque son mentirosos son muy responsables ellos hicieron de la práctica política que 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 bueno mucha gente la acusa de perversa que la política es lo peor ellos rebasaron el vaso porque mienten constantemente y en política si algo debería prevalecer es la palabra yo doy mi palabra y yo la cumplo y si no la cumplo lo asumo lo asumo como en la vida pues pero no no lo hacen no lo hacen llenan de expectativas su gente y de ahí pasamos del 5 al 10 al 11 al 23 al 2 al 4 al 12 al 23 al sábado ¿qué pasó el sábado? nada ni va a pasar ni va a pasar nada y nosotros esperamos terminar todas estas jornadas en paz en paz en absoluta paz gracias gracias la tercera y última pregunta la efectúa Marcos Salgado por Hispán TV buenas tardes inmediatamente después del 23 de febrero en un acto en Petare usted decía que no había que distraerse incluso habló de los días de carnaval en esos días de carnaval volvió Guaidó inmediatamente después el apagón y el sábado pasado usted también hizo una apelación en ese sentido en que no no hay que cantar victoria digamos ¿no? en esa línea y teniendo en cuenta las declaraciones de Marco Rubio las que usted hacía referencia más temprano ¿qué es lo que puede esperar Venezuela? ¿qué puede esperar el pueblo venezolano? teniendo en cuenta que desde Estados Unidos pronostican que los próximos días serán tensos gracias y hoy en el partido también lo dijimos ¿verdad? ese fue uno de los puntos del partido obtuvimos una victoria en una batalla la guerra no la hemos ganado aún no la hemos ganado y cuando el compañero presidente cuando el presidente fue un lunes creo que se dirigió él decía que no tenía manera como decirlo en la reunión previa con nosotros pero hay que decirlo y él terminó diciéndolo a su manera y nosotros lo decimos a nuestra manera nuestro pueblo debe estar preparado el presidente hablaba el que pueda tener en su casa unas velas téngalas voy a tener linternas téngalas puede tener depósitos de aguas téngalos radios el radio demostró una eficacia extraordinaria y las baterías pues una extraordinaria efectividad y eficiencia a la hora de transmitir actividades y cómo estaba la situación fue la radio la que abrió las puertas se cayeron las redes afortunadamente gracias a Dios gracias a Dios ellos en su ataque no calcularon algunas cosas una fue que la luz se le iba a ir a todos los venezolanos ellos pensaban que solo se le iba a ir a los chavistas y que un edificio donde vivieran 30 personas ponte que la mitad fuese chavista y la mitad opositora se le iba a ir solo la luz a la mitad chavista no era así no era así y no solo no se le fue a los chavistas sino a los no chavistas sino a los a los opositores sino a los no chavistas ni opositoras los que no tienen nada que ver con la política y la otra fue el tema de las redes entonces que ellos tratan de convertir una verdad inmediatamente inventan cosas cualquier barbaridad la inventan no importa lo grosero que sea no importa lo grosero que sea no contaron que no iban a tener las redes como un aliado en ese momento ahorita están apelando al odio de ahí el papá de una compañera estaba denunciando ¿cómo se llama ella? Vanessa Gutiérrez lo golpearon denunció a las personas que lo golpearon vieron los que lo golpearon y lo soltaron ahora lo están amenazando otra vez que van a esperar las autoridades que asesinen a ese compañero Dios lo cuide o le hagan más daño tiene que haber justicia ¿ves? tiene que haber justicia no podemos hacernos los desentendidos con una cosa tan grave como eso y llamar al odio los venezolanos no somos así mira aquí hay un sector de Venezuela los Andes de Venezuela Táxila, Mérida y Trujillo uno la ciudad de la cordialidad la ciudad de los caballeros la amabilidad de los pueblos de esos pueblos andinos la gente del resto de Venezuela se iba en vacaciones para allá por la atención por la calidez de ese pueblo con esta guerra han logrado dividir ese pueblo han logrado dividir ese pueblo como han dividido el pueblo de Venezuela y es una manipulación terrible lo que están haciendo que hoy Marco Rubio nos amenace otra vez en verdad nosotros estamos preparados para esas amenazas ¿qué les queda a ellos ahora? tú preguntabas nosotros los discutimos ahí en la calle están derrotados ellos lo saben la calle es del pueblo y en este caso el pueblo es el chavismo y en este caso es el chavismo y el pueblo que no quiere guerra que quiere paz movimientos culturales populares no viste como tuvo aquí carnaval una cosa extraordinaria los carnavales bueno no de Caracas de Venezuela porque el pueblo quiere paz ellos no lo entienden ellos no lo entienden ahorita viene Semana Santa ¿qué van a hacer? la jerarquía eclesiástica parece que mañana se van a reunir para decir que no va a haber Semana Santa sí, parece que la jerarquía eclesiástica es un partido político aquí en Venezuela y van a a evitar que se promueva la Semana Santa ojalá que no cometan ese error de decirlo pues este pueblo primero no les va a parar no les va a hacer ningún caso y se van a alejar aún más el pueblo de la de las iglesias católicas en estos casos ¿qué queda? ya intentaron un ataque al sistema eléctrico con relativo éxito pudieran repetirlo pero con el ataque al sistema eléctrico ellos saben que atacan transversalmente a todos los servicios nos han amenazado con el tema del combustible pueden atacarnos lo han hecho lo hicieron hace tres días allá en en el estado de Anzuategui ¿en dónde? en Petro San Feli correcto lo hicieron allá no es casual lo que ocurre aquí en Venezuela pero están derrotados en la calle creo perdóname el yoísmo en esto creo que en la opinión pública mundial están perdiendo mucho espacio primero por la obsesión y el odio contra Venezuela y por las respuestas que ha dado el gobierno revolucionario con Nicolás al frente y con el pueblo al frente acompañando creo que han perdido mucho espacio los pueblos se han venido levantando en el mundo y eso genera mucha opinión muchísima opinión ¿de qué les quedan los ataques personales selectivos? ya lo intentaron con el presidente el 4 de agosto el 4 de agosto lo intentaron ataques selectivos compañeros militantes de nuestro partido inclusive en gente de ellos a nosotros nos han atacado en momentos álgidos nos han atacado aquí cuando está el pleno paro petrolero mataron a en investigación asesinaron a Danilo Anderson ¿para qué lo asesinaron? para que nadie hablara para que nadie dijera nada nos mataron a Tyson nos mataron a Robert Serra y a cuántos líderes comunitarios no nos han asesinado mujeres sobre todo entonces los ataques selectivos es uno campesinos ataques selectivos para hacer daño a ellos no les importa los muertos no les importa a Estados Unidos tú sabes que no les importa los muertos y los otros lo otro que pueden intentar es actos terroristas abiertos a instalaciones como el metro a escuelas a hospitales no les importa nada esa derecha haría fiesta si ocurre algo de eso aquí en Venezuela haría fiesta de todas maneras no es que nosotros estemos preparados el presidente dio la orden que nos fuésemos por todos los espacios donde hubiese prestación de servicios puntos nodales eléctricos de agua de transporte el ejercicio militar que se hizo ayer tenía mucha la característica del resguardo de esas instalaciones junto al pueblo y se hizo en toda Venezuela una instrucción del presidente y decía que no es que estemos listos para cualquier eventualidad pero tenemos nuestra gente desplegada para evitar que eso ocurra y ojalá que no se les ocurra a ellos hacerse a nuestro pueblo estamos enfrentándonos lo que hicieron en el sistema eléctrico fue un ataque terrorista dirigido por Estados Unidos no les importó los muertos que hubiesen para nada tanto es así que ya ellos tenían preparado un parte que lo mandaron para España 79 muertos en el apagón lo sacaron algunos medios de España alguna señora desde Colombia escribió que solo en Maracaibo 266 muertos 80 niños solo en Maracaibo una señora que está en Colombia tenían preparado un gran ataque mediático afortunadamente no pudieron según el reporte que yo tengo dos personas fallecidas por impacto directo del apagón afortunadamente y ¿sabes por qué? porque los trabajadores las enfermeras en algunos casos los que estaban en terapia intensiva los manualmente los ayudaron y se turnaban con los familiares para ayudarlos pero si hubiese sido por la oposición estarían haciendo fiesta con los muertos así fue aquí en el 2002 que grabaron una intervención de un grupo de militares preñados de buena intención dando el parte de los muertos antes que ocurrieran eso lo dijo un periodista de Otonet de SNN en ese momento en un ataque de sinceridad dijo eso después no lo hemos visto más nunca como que lo silenciaron por eso por eso que dijo ¿dónde anda doctor Náez desaparecido ojalá apareciera un día por ahí pero después que dijo eso no lo sacó nadie más así prepara las derechas porque son repetitivos y ellos deberían saber a estas alturas que nosotros también somos repetitivos nos gusta la victoria del pueblo y nos preparamos para triunfar en paz en paz en paz en paz en absoluta paz y estamos seguros mira que estos episodios de hoy imagínate tú que nos toque a nosotros ver las cosas desclasificadas entre 20 años o a los jóvenes como se preparó esto quienes participaron que era lo que iban a entregar de Venezuela que era lo que iba a cobrar Estados Unidos porque Donald Trump nos ha dicho que quien quiera una intervención de Estados Unidos en su territorio va a tener que pagarla lo dijo él hace como un mes sería que lo dijo en ocasión del anuncio de las tropas que iban a sacar las tropas de Siria y leí que ahora donde haya bases militares norteamericanas van a tener que pagar ¿con qué le va a pagar Colombia? con drogas o con el petróleo que se iban a robar de aquí de Venezuela si la discusión sigue como está tendrá que ser con droga porque con petróleo de Venezuela no le va a pagar no, no, no está muy equivocado muy equivocado esos son los socios que buscan la oposición venezolana los que quieren saquear a los países que no están con ellos ojalá que no se les ocurra pasar a más que entiendan que nosotros somos libres que aquí hay un presidente ojalá entraran en raciocinio ojalá entendieran que para Miraflores no van y ojalá entendieran que nosotros vamos a estar en Miraflores cuando ellos intenten ir y ojalá los opositores de Venezuela entiendan que para allá los invitaron un día y les pusieron francotiradores ellos mismos y los asesinaron y no había ni un solo vean los videos que el líder opositor se acercó a Miraflores ese día ninguno se quedaron enchuados porque todos sabían que habían puesto francotiradores ojalá la oposición entendiera eso y nosotros hacemos la invitación señor opositor señor opositor si usted quiere este país ama este país vengase con nosotros aquí estamos la revolución va a seguir es una realidad el chavismo es una realidad y nada ni nadie lo va a borrar es una fuerza política espiritual es una fuerza amorosa para construir un país aquí nosotros vamos a estar y estamos a su orden señor opositor señor opositor muy buenas tardes a todas y a todos a los chavistas los queremos mucho y pase lo que pase nosotros venceremos buena tarde bien bien